¿Cómo le viva? ¿Prende las babosadas? ¿Prende las babosadas? Está hablando con ella este Borges Con ella y no hablando Cuéntame ¿Cómo es eso? ¿Me confundí? Toda me dijo No, no, no ¿Va a aplicar la dinamica mi hermano? No sé si tiene el coco Bueno, entonces Bienvenidos No van a alcanzar No van a alcanzar No le puedo explicar la dinamica Buenas tardes a todos Para mí es un placer enorme Poder compartir con ustedes Una pequeña dinamica que yo me encontré Que ni me acuerdo como era Pero yo me la imagino Es bien Hermano, vamos a poner Por favor, manca esa cosa No sé ni si te planta el palco ¿Puedes ponerse el coco? ¿Puedes ponerse el barrio? Estás viendo ya los vientos de noviembre Vientos de octubre Que todos lo descubran Pues sí Vamos a hacer el grupo ¿Qué tal la galletilla? Vamos en grupo, ¿verdad? En el grupo que nos toca Tenemos que lanzar una galleta arriba Quien se la logre comer Este, gana un punto Y quien haga mayor comida Usted ya lo hizo, ¿verdad? Ya había practicado Mira Mira, está pasando Culebra Ay, culebra Ay, la culebra Yo grité Ay, así Hagamos el grupo Y después me van a entender Aquí está Aquí está Y con el bien ¿Con el bien del cabello? Culebra ¿Y esa canción? ¿Le muestra? Así lo vi en TikTok Ya vamos a desperdiciar No importa la mano Como nombre Ay, y no las cachan No las boten ahorita Ya vieron Solo se espera Ya no la boten Ya desperdiciaron De cuatro Y vos crees que cuando la hagamos No vamos a botar La que vamos a ir botando La vamos a ir recogiendo Y la vamos a ir reciclando En la mesa No, no, no Pongan la mesa Pongan la mesa Pongan la mesa Pongan la mesa, hombre Te deshiciste Niña La mesa Pongan adelante Sí Ya lo escuchamos Pongan más Movela Muevela Ahí lo quites Aquí está bien Moríos a ver Qué tío Entonces Entonces ¿No está bien? No Tomali ¿Ya un barrocito? Sí ¿Tongali? Ah, ya viene Tomali 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 ¿Ya un barrocito? ¿Dónde está grabando? ¿Qué tío? Está loco Señoras y señores Damas y caballeros Niños y niñas Hombres y mujeres Y los de la LGBTI Ya lo va a atender Yo no estoy diciendo Nombres Pásen adelante Pásen adelante Pásen adelante Pásen adentro Vienes Mírenme Bienvenidos Entonces Le damos la bienvenida Al team Soy salvadoreño Soy salvadoreño 503 Hay distanciamiento social Dicen pero Pero no demasiado Pero no demasiado Bienvenidos chicos A abrazar los jugos Muchas gracias Pero abracen O no puede abrazar uno Solo chocadita 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 Así No hombre La filita Ahí hay todo Como si son jugadores Ahí van los representantes legales Este es el abogado Uy Ya son mi familia Bienvenidos entonces Bienvenidos a la sede Donde está este montón de locos Ahí me disculpa Que el niño enajenado Está incapacitado Ahorita No se puede parar Bien Voy a parar Bueno entonces Bienvenidos Este Soy salvadoreño 503 Así es Sí Me equivoqué Bueno Primero Nosotros queremos Darles las gracias A todos Por la tremenda invitación Créanme Que Era una como Un sueño No sé Sí No es Sí No es O sea Que el día Él lo rogamos Y lo rogamos Solo porque era de Soy sanandreño No 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 Sino que había Unas cositas Ahí que en medio Le conté Ahí De que ¿Por qué no quise Entrar? Sí No tiene razón Yo le dije A don Sí Que aquel día La chucha Mordió Al maestro Que vino a dejar El cuadro Y este Vio Agua Sí Esta que mertan Las chuchas ¿Quieren? Muchas gracias Por la invitación Pues como les digo Era para nosotros Un placer Porque han servido Como guía Para muchas personas Y motivación A la misma vez Porque nosotros El verlos a ustedes Que son muy altruistas Con las personas Y todo eso Pues nos motivó A formar un grupo Y que poco a poco Lo estamos llevando A cabo ¿Verdad? Porque siempre hay Dificultades en el camino Pero ahí tratamos De conllevarnos ¿Verdad? Así es Tal vez no somos Todos los que Estamos en el grupo Pero por motivos Personales Unos no pudieron venir Pero aquí Estamos nosotros Qué bonita Verdad que nos digan Que motivamos a alguien Nunca me habían dicho Ya que todos Le gustan motivar No, mirá Bueno Esta está la policía Motiva Fíjate Sí, yo Hasta los bolitos Motiva Señores agentes Motivo Mirá Este Nosotros ya En México Está un grupo Que se llama Energy Chapas Ellos fueron creados Después de vernos A nosotros Por lo que hacemos Él creó Una organización Altruista Para ayudar a personas De escasos recursos En México Así que un saludo Muy especial a Energy Energy Chapas Vaya A mí cuando me estaban Creando Dios dijo Una pizca de motivación Cuando usted La estaban creando No, tampoco Miren Miren Lo bien Y después La laqueja Miren Enzo La creó Bueno Entonces Seguimos Verdad Con nuestros Buenos amigos Aquí Este Bueno Bienvenido Le reiteramos Nuestro Más Sincer Este Agradecimiento Por estar aquí Así es que Bueno Lo que vinimos Yo creo que Por ahí Se van a presentar Ah de veras Verdad Es que los nombres Yo los Yo los conozco De nombres Pero Yo todos los conozco Pero las personas Que los van a ver ahí No los conocen Creo que El camarógrafo Sí Correcto Mi nombre es Inme Ramos Y para mí Es un gusto Estar este día Verdad Como invitado En la sede De los tripudos Y como dijo Ahí la compañera Si es Parte de que Nosotros Nos ha motivado Lo que es Los tripudos Verdad El Salvador Es un canal Que nos ha motivado A seguir adelante Y pues a formar También nosotros Nuestro grupo Como soy salvadoreño 503 Esperando también El apoyo De todos ustedes Así es Y gracias por el apoyo Que nos han brindado A nosotros Este día Bienvenido Hola Mucho gusto Mi nombre es Mariana Ramos Para mí es un placer Estar aquí Con los tripudos Ya que Son unas personas Muy alegres Que contagian Mucha felicidad Y tienen mucha diversión Gracias Hola Hola Mucho gusto Mi nombre es Jessica Ramos Me gusta que me digan Jessica Pues aquí estamos En la sede De los tripudos Y esperamos Pues llevarle Muchas alegrías A ustedes también Y a la misma vez Invitarlo a que se suscriban A nuestro canal Soy salvadoreño 503 Así es Ya no me dejaron Que decir Pero bueno Usted saque Todo lo que tiene Adentro Mi nombre Mi nombre es Esgui Ramos Y en las redes sociales Me pueden buscar Así mismo Verdad Y queremos Darles Muchísimas gracias A ustedes Primeramente Como canal Por el tremendo apoyo Creanlo Que para nosotros Es como algo Que nunca imaginábamos Estar aquí Con ustedes Pero muchísimas gracias Y a la vez A las personas Que nos van a ver Que si nos echan las manitas Para que se suscriban A nuestro canal Así es Para poderles seguir Llevando contenido divertido Y muchas cosas más Que les vamos a tener Por ahí Así que muchas gracias A ustedes Que nos miran Donde quieren Que nos miren Muchísimas gracias Ok Buenas tardes O mañana No sé a qué hora Los van a estar viendo Pero mi nombre Es Fatima Ramos Y pues Soy parte de Soy salvadoreño 503 Igual para mi Es un honor Estar con todos ustedes Y esperamos Que nos divertamos Mucho esta tarde Vaya Bienvenidos entonces Aplausos para Aplausos para Marechito Yo creo que Vinieron a entregar La pacha Ustedes son familias Todas Las que sí Solo los demás Integrantes Faltan Dos personas más Usted es Prima de Elba Sobrina Sobrina Todos 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 Es que Por aquí Creo que Hubo alguien Que dijo Que era también Sobrino De Edwin Esteban No El gordito Perdido Aquí todos son familia También Si no Los habían Ustedes Todos Si Bienvenido Entonces De verdad Bueno A lo que Vinimos Entonces Creo que Por ahí Tenían Algo Que Hacer Lo Vamos A Realizar En el Otro Video Así Es que Miren Están Asoleando Ustedes Miren Miren Este Como No Vinieron Todos Ustedes El plan Nuestro Era Que Hubiera un Duelo Entre Canales Pero Como Ustedes Le faltan Integrantes Creo que Tres O cuatro Integrantes Tres Integrantes Entonces Lo que Quien Para su Canal Lo que Vamos Vaya Fueron Dos Para allá Es que Allá No salía Yo Entonces Sigamos Hablando Aquí Verdad Venga Para acá Pues Entonces Este No sé De que De que Fue No Lo vamos A rifar Rifado Rifado Van a mandar A un Van a mandar Ustedes A un A un Van a Ganar A A Un Como No ¿Qué le quedó el vestido a don Al? ¿Cuál vestido usted? ¿Qué de leer el vestido? Que no de la niña Mayra están hablando ¿Y cómo estaba diciendo que no? ¿A qué hora? Yo le dije a alguien de ustedes Ahí pasé diciendo, ellos son mi familia, ¿verdad? Yo es que ya escuché Yo no escuché Él se puso el vestido ahí a Mayra Bueno, este, vaya Para los que no saben que les toca canzón chino a todos ¡Sí! Espero hayan traído un segundo Bueno, entonces vamos a hacer algo por ahí Que estaban preparando La Marianita no anda, dice Miren, esa niña se parece a su sobrinita, miren A la Dani, ve A la Dani, ve A la que te vio que se cayó la bota No, la niña, la niña, la sobrinita de ella La que la dio con aquel, no la que Bueno, nos vamos a despedir de este Y vamos a regresar en el próximo Vamos a hacer un par de dinámicas por ahí Un par de juegos Ojalá se diviertan Como decían nuestros buenos amigos Y no nos retiramos sin antes invitarles A que se suscriban al canal Soy salvadoreño 503 Ahí le vamos a dejar el Ajá, le vamos a dejar la sugerencia Al terminar este video Ustedes van No me interrumpan Ahí vamos a dejar la sugerencia Al final de este video Y de toda esta serie Vamos a dejar la sugerencia Para que a ustedes solo le de click Y se suscriba al canal de ellos Y les va a aparecer Así es que no se les olvide una cosa bien importante Amemos a Dios sobre todas las cosas Pongámoslo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos todas sus bendiciones Y hagan bien Y no miren aquí Y no miren aquí Si ustedes siéntanse En su casa En su casa Es que lo tocó Cualquier favorita que ustedes quieran Pero yo ya Te fijas que yo ya no volví a decir La pelada Regañar Pues sí, porque voy a decir yo lo de aquel día Reclamándome venía en el carro ¿Por qué? Ya te voy a contar La pelada Bien sabes que voy a decir lo de aquel día Pero vamos a decir Es que no puede decir que andaba a polo Andaba a pichota Miren Yo, miren La, 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 la La, 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 la